bienvenidos por dificultades técnicas en estos días en los estados ausentes pero creo que aunque es inusual un poco el tiempo es necesario hablar de lo que está ocurriendo y sobre todo lo que está ocurriendo en eeuu con el gobierno de donald trump en referencia a lo que pasa en méxico sobre todo en materia migratoria el periódico de washington post acaba de dar a conocer sobre la transcripción de una llamada telefónica entre el presidente de eeuu donald trump y el presidente de méxico enrique peña nieto llevar a cabo el 27 de enero que en esta conversación el mandatario estadounidense le pide al de méxico que deje de hablar públicamente de que méxico no va a pagar el muro que trump quiere construir en la frontera le advierte a peña nieto trump como si fuera un emperador o como si el gobierno de méxico estuviera a merced del de eeuu que si sigue hablando y rechazando que méxico va a pagar por el muro no se va a reunir con él esto fue antes de todo este periodo de impase en la relación bilateral y antes de que sostuvieran esa plática telefónica en la cual posteriormente se canceló una reunión que ya había sido pactada entre el aprendiz de canciller luis videgaray y el yerno de trump ya de kushner posteriormente se trataron de normalizar las cosas y bueno ya sabemos que en hamburgo durante la reunión del g20 se reunieron hablaron de algunos temas no sabemos exactamente qué lo que sí es que se han derivado muchas mentiras al respecto lo que declaró trump en estos días de que peña nieto lo llamó para felicitarlo por la política migratoria que estaba llevando a cabo que esto estaba siendo un éxito para evitar que la inmigración indocumentada procedente de centroamérica llegara a la frontera sur de méxico la casa blanca sarah hookaby el día de ayer la nueva portavoz de la casa blanca no lo quiso pintar como una mentira pero aclaró que la llamada no ocurrió es una mentira donald trump está mintiendo nunca se llevó a cabo esa llamada telefónica entre peña nieto y él y mucho menos para felicitar la política migratoria que estaba llevando a cabo donald trump por parte de las autoridades mexicanas no es que esté defendiendo a peña nieto pero está claro que donald trump está mintiendo y miente de manera sistemática respecto a las políticas que está llevando a cabo y que no le funcionan como él quisiera esto es muy lamentable no sorprende de donald trump que toda su vida como magnate de la industria de la construcción ha manipulado a la gente a través de mentiras que llama una hipérbole necesaria una hipérbole necesaria que no se aplica a la presidencia de los eeuu y bueno en materia migratoria vimos que ayer el mandatario estadounidense apoyó un proyecto de ley de dos senadores republicanos que quieren reducir en un 50 por ciento el flujo de la migración legal a los eeuu esto porque consideran que los padres de familia de ciudadanos estadounidenses o de residentes permanentes en la unión americana no cuentan con los conocimientos ni habilidades necesarias para mejorar la fuerza laboral de los eeuu y mucho menos la economía los republicanos congruentes en el congreso todos y los demócratas ya le declararon la guerra a trump en este sentido no van a respaldar esa iniciativa de ley ahora esto de que trump le pidiera a peña nieto que deje de hablar de que méxico no va a pagar por el muro es tratar de pedirle al mandatario mexicano que le ayude a promulgar una mentira porque quienes van a pagar por el muro son los estadounidenses y trump ya solicitó ese dinero al congreso federal se aprobó una partida de 1.600 millones de dólares por parte de la cámara representantes pero falta el senado y algunos demócratas y republicanos están tratando de jugar políticamente de que la parte que necesaria para los fondos que quiere trump conseguir construyendo el muro no se van a aprobar y que se insiste en manejar ese dinero dentro del presupuesto para el año fiscal 2018 que inicia el primero de octubre existe la posibilidad de que los el impase demócrata y de los republicanos algunos pueda provocar el cierre del gobierno federal que no se manejen fondos para que trabaje el gobierno de trump por una insistencia en un muro que según trump va para el flujo de inmigración indocumentada y de drogas y que de acuerdo a todos los estudios lógicos e incluso a los expertos de algunos ex funcionarios que conocen el tema migratorio consideran que es una pérdida de tiempo y una pérdida de dinero porque la inmigración indocumentada ha bajado por otras políticas es cierto por una política más estricta de detener indocumentados y deportarlos por estas acciones discriminatorias que se han llevado a cabo desde que donald trump llegó a la casa blanca y porque la economía de los eeuu ya no le da a muchos inmigrantes indocumentados para trabajar porque empleadores están cumpliendo con las leyes para evitar ser multados pero de ahí a todas estas mentiras que ha dibujado el mandatario estadounidense creo que se tiene que entender en ese contexto trump miente y miente casi todos los días lo que da a conocer el washington post el día de hoy es relevante esa transcripción de esa conversación de dinero pasado lo que también hay que criticar es que el gobierno de méxico se haya mantenido callado porque peña nieto se está tratando de poner por delante los intereses de méxico y los mexicanos no nos dio a conocer que trump le pidió que dejara de decir que méxico no iba a pagar por el muro y que lo estaba condicionando a que si no lo hacía no se reunía con él como siempre las autoridades de méxico contra las de eeuu se agachan y más en el gobierno de peña nieto no tiene dignidad estamos en un sexenio de impunidad y de corrupción están más o menos igual en el mismo nivel de vergüenza donald trump y enrique peña nieto y eso que el mandatario estadounidense apenas está empezando su presidencia una presidencia llena de mentiras hasta la próxima